Estar con ustedes este día en esta jornada, me encanta que haya todavía personas de diferentes edades que se han reunido este día y que justamente espero que también ustedes estén entusiasmados de escuchar uno de los manejos o integrales que forman parte, como el doctor comentaba hace un rato, una de las estrategias o una de las especialidades que son multidisciplinarias para la cicatrización de las heridas, para disminuir las complicaciones en los pacientes. Yo amo la nutrición y espero contagiarlos a ustedes también, porque definitivamente si el paciente no está bien nutrido, los desenlaces que ustedes pueden observar en sus pacientes no van a ser tan favorables. Bueno, el tema que me ha tocado venir a platicarles este día es acerca de la terapia nutricional en cirugía, pero la quise pues también titular con esto que ustedes observan acá, tiempo de cambiar la práctica. Es el momento de que nosotros hagamos definitivamente, dejemos de perpetuar ciertas conductas que hemos ido aprendiendo muchas veces en nuestra formación como médicos, pero que realmente a la fecha se ha demostrado que estas estrategias son deleterías para nuestros pacientes y en algún momento podemos ser nosotros los que terminemos con estos tratamientos. Así que es importante que nos estemos actualizando continuamente. Miren, quiero traerles, los que han estado anteriormente en alguna plática conmigo, me encanta mostrarla de este artículo y hablar un poco acerca del Dr. Botherworth. Él era un hematólogo, fue jefe de un servicio de nutrición porque se enamoró muchísimo y tuvo un gran aporte a la nutriología clínica. Lo que quiero comentarles es que esto no es nuevo, viene desde los años 1920. Y saben que fue un cirujano el que comenzó a decir de que los pacientes que se encontraban con pérdida de peso tenían más probabilidades de presentar complicaciones, problemas en la cicatrización de las heridas. Botherworth comenzó a hacer estudios y en 1974, ¿qué creen lo que él documentó? En este estudio, él comienza a ver que muchas de las personas que son hospitalizadas ya llegan con ciertas carencias nutricionales y que los pacientes, tristemente que creen ustedes, no son evaluados por el servicio de nutrición de forma oportuna, por diferentes razones, muchas veces porque nosotros como médicos en nuestra formación no tenemos justamente el apoyo, el conocimiento de la importancia de la nutrición y otras veces saturación y otros factores más. Yo los invito a que busquen este artículo, El Esqueleto Tras el Clóset, habla sobre cinco casos clínicos en los que el doctor narra desde pacientes diabéticos, con pie diabéticos, úlceras, cirugías gástricas, que se presentaron a los servicios y que no se iban nunca de los hospitales, justamente porque presentaban desnutriciones severas que no permitían que los pacientes tuvieran adecuada cicatrización. Y ustedes pueden ver esta enorme lista acá de 14 ítems, que más de algunos de ustedes ahorita, si yo le pregunto, estoy segura que van a decir que les pasa a ustedes en sus unidades también. ¿Qué es lo que pasa? Se habla que aproximadamente un 60% de los pacientes que son hospitalizados ya presentan algún grado de desnutrición, pero la verdad es que la gran mayoría de nosotros no lo identifica, a menos de que el paciente se encuentre extremadamente desnutrido. Si vemos a un paciente que se presenta con obesidad, por lo general tenemos la falsa idea de que el paciente se encuentra bien nutrido, se somete a un procedimiento quirúrgico, vienes y te dices, bueno, puede aguantar un tiempito más, no es necesaria la terapia nutricional. Lo que se te olvida es que ese paciente está sarcopénico. Quiero mostrarte esto que está acá, puedes ver por qué razón nuestros pacientes presentan más riesgo nutricional mientras son hospitalizados. Esto es alarmante. Primero, no tomamos ni el peso ni la talla de los pacientes. Hay estudios que hablan que en el 58% de los casos no lo hacemos. ¿Y saben qué es lo peor? Que aproximadamente el 82% de los pacientes tienen la báscula cerquita de la cama y aún así no le tomamos el peso. Otro factor es la rotación frecuente, ¿no? Somos residentes o a lo mejor los médicos, estamos de planta en un área, conoces al paciente y de repente te toca el cambio, le toca llegar a una persona nueva y volver a empaparse y a lo mejor lo que el paciente ya se había adaptado ahora es diferente. Uso prolongado de alimentaciones parenterales. Vamos, si yo les pido acá, ¿quiénes de ustedes no les ha ocurrido que de repente el paciente está sin comer pero estás con la falsa idea y la tranquilidad de, pero está con sus líquidos intravenosos? No pasa nada, el paciente se está nutriendo. No se engañen, prácticamente no le están aportando nada de calorías a ese paciente que ya se encuentra catabólico por el simple procedimiento quirúrgico o por encontrarse en ayuno. Ayunos repetidos, ¿no? Que lo vamos a mandar a un procedimiento, se le va a hacer una endoscopía porque tuvo sangrado de tubo digestivo o hay que someterlo a un estudio, no sé, un ecocardiograma transesofágico y el paciente tiene que estar nada por boca. Lo pasas al procedimiento y lamentablemente no alcanzaste a llegar, estaban saturados y se le suspende el procedimiento y te toca mañana y vamos a otro día de ayuno para nuestro paciente. Luego tenemos otro lado, a lo mejor inicia la alimentación enteral y entonces se la comenzaron un día lunes, le pusieron 10 cc por hora en la zona de la alimentación enteral, llega la siguiente semana y el paciente sigue con 10 cc por hora en la alimentación enteral, nunca se alcanza, no tiene la cantidad de calorías que el paciente requiere. Otra cosa es, muchos de nosotros no se nos entrena para reconocer los déficits de vitaminas en nuestros pacientes. Estamos justamente muy pendientes de que no le falte el antibiótico, ya va a venir el escrito, va a revisar eso, o estamos pendientes de los analgésicos, pero se nos olvida ir en busca. Recuerden, muchos de los pacientes que llegan a los servicios con nosotros tienen déficits carenciales, sobre todo el adulto mayor, por problemas ya sea de masticación, problemas económicos, no en casa, y bueno, y por otro lado el hecho de a mí no me toca, te toca a ti, no lo hizo la enfermera, no es que la enfermera dice no me toca a mí, le tocaba al interno, al interno, al externo, y nos vamos delegando la función y finalmente nadie pesa al paciente, y si en algún momento lo hicimos una tan sola vez, sí, mire, está bien bajo de peso, jamás le dieron seguimiento, y no saben cómo ese paciente se fue de alta. Muchas veces nos preocupamos más por el hecho del giro cama, el paciente se va, pero nadie nos informa, mira, el paciente que se fue de alta, ya está de regreso nuevamente a la semana siguiente, porque tuvo una dehiscencia, porque no cicatrizó bien, porque se infectó, y justamente todo viene por acá. ¿Y qué creen? El doctor Botherworth, en esta serie de casos que les digo que publicó, introdujo un término nuevo para nosotros, se llama desnutrición hiatrogénica, y él lo consideró que eran aquellos trastornos de la composición corporal que presentaban nuestros pacientes, ¿saben por qué? Por acciones o por omisiones del personal médico que trataba al paciente, a sabiendas que era más bien un eufemismo, porque realmente se trataba de una hiatrogenia médica, ¿verdad? Entonces, no caigamos en eso, por favor, y démosle realmente la importancia a la nutrición que merece. Y como si no te convenzo todavía con eso que te mostré y cuando lo vayas a leer, quiero que veas las complicaciones de la nutrición. No lo digo yo, lo dicen muchísimos artículos, que aquí no hubiera terminado si lo hubiera traído. Mayor estancia intrahospitalaria para nuestros pacientes, más tiempo de ventilación mecánica, más días en terapia intensiva, dificultad para el destete de la ventilación en el paciente, mayor riesgo de procesos infecciosos, hiperglicemia, resistencia a la insulina, úlceras infectadas, neumonías que presentan nuestros pacientes, mayor reagmisión, mortalidad, imagínense todo lo que viene, está presente en una gran cantidad de nuestros pacientes. ¿Qué pasa entonces? La desnutrición es un factor de riesgo que como ustedes pueden ver es independiente, fuertemente relacionado, como les digo, a desenlaces fatales y no hacemos algo. Es muy importante que comencemos a hacer un cambio, como les digo de entrada, de ver la importancia que trae consigo el soporte nutricional. Aquí pueden seguir viendo. ¿Qué pasa? Cuando una persona se comienza a desnutrir y comienza a perder peso, comienza a perder masa muscular. Y esta pérdida de peso no solamente es algo que se va a traducir desde el punto de vista que tú puedes ver. Recuérdate, el diafragma también es un músculo. Y finalmente el diafragma comienza a atrofiarse también. Y esto dificulta aún más la respiración del paciente. Ahí vienen las infecciones, las atelectasias, la función cardíaca se deteriora. El corazón puede perder hasta un 25% de su masa muscular también. El paciente no se mueve, tiene deterioro también cognitivo, ¿verdad? Lo que aumenta la probabilidad de que el paciente sufra caídas. Ahora, ¿qué más? Miren acá este estudio que es de Predicies. Ustedes lo que pueden ver acá y que es bastante llamativo acá. Vean, departamento de cirugía. El 45% de los pacientes que llegan a cirugía y que son hospitalizados presentan algún grado de desnutrición. Ellos nos ponen acá que encontraron que el 17% de sus pacientes a los que se les realizaron los estudios tenían desnutrición. Pero miren acá, sorpresa, al alta, ya no era solo el 17%, ya era el 19.71%. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes llegan desnutridos y se nos desnutren más en los hospitales, ¿eh? Por todas las conductas que acabamos de estar platicando. Es un problema frecuente, poco reconocido. A pesar de que la nutrición forma parte de la práctica médica desde tiempos antiguos y que se reconoce su importancia. Pero de repente nos está haciendo falta un poquito realmente conocer un poco más acerca de todo lo que ella trae de beneficio. Entonces, como ustedes les comentaba hace un ratito, 45% de los pacientes de cirugía ya presentan algún grado de desnutrición. ¿Y saben qué? El 75% de los pacientes, que son dos terceras partes de los pacientes, van a perder peso durante su estancia intrahospitalaria. Alarmante, ¿eh? Porque esto le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Y la importancia, se nos van a desnutrir más por muchísimas razones. Porque el paciente ya puede llegar por el mismo proceso agudo que tiene, se encuentra catabólico por el procedimiento quirúrgico. Bien, ¿en quién tengo que sospechar toda desnutrición? Que estoy insistiendo ahorita. ¿Cómo puedo decir si alguien está o no está desnutrido? Obviamente necesitas pesar a tu paciente de ser posible. Y aquí tenemos, pues, dos estrategias. Número uno es a través del índice de masa corporal. Cualquier persona por abajo de 18.5 en cuanto a su peso para su altura, tú puedes decir que este paciente se encuentra bajo de peso y tiene mayor riesgo de complicaciones. La otra es que tengas una pérdida de peso mayor al 10 o al 15%, que puede ocurrir en los siguientes 3 a 6 meses en el paciente. Este, ojo, tiene que ser involuntaria. Y esta pérdida de peso se acompaña de una disminución del índice de masa corporal. En el caso del adulto mayor, abajo de 22. En el caso de los jóvenes, abajo de 20. Es decir, hagan de cuenta y caso que uno de ustedes ahorita tiene una complicación y llega conmigo y tiene un índice de masa corporal de 20. Cualquiera diría, pero está bien nutrido. Usted me dijo que es 18.5. Pero lo que no le preguntaron es que esa persona está perdiendo peso y ha perdido al menos el 10% en los últimos meses de una forma que no se esperaba. Simple y sencillamente porque hay una mala absorción, uso algún medicamento en particular que lo está llevando a eso. Entonces, ese es el primer punto. Reconocer y saber cómo puedo diagnosticar la desnutrición. A través de cosas simples como pesar y tallar a mi paciente. Este peso tiene un gran impacto como para evaluar esa terapia nutricional que puede ayudar a que el paciente se vaya más rápido de los hospitales. Otra cosa que es muy importante para mí hacerles ver es, oigan, una vez ya saben que el paciente tiene un deterioro de su estado nutricional y llaman a la persona especialista de nutrición para que les dé el apoyo, también tiene que ser considerada una complicación que puede venir a la par del inicio de la terapia nutricional y es el famoso síndrome de realimentación, que muchos de nosotros no lo conocemos. De hecho, yo les digo, me formé y jamás nadie me habló de síndrome de realimentación. Cuando llegué a mi especialización, al formarme ya, fue como, wow, ¿y esto qué es? Y definitivamente pasa. Lo que ocurre es que no lo sospechamos. El síndrome de realimentación es algo que pasa frecuentemente en personas que han perdido muchísimo peso de forma involuntaria, frecuenten pacientes alcohólicos que tienen desequilibrios hidroelectrolíticos, que no han comido al menos por una semana de forma adecuada o por más tiempo, pierden muchísimo peso. Se repletan vitaminas, específicamente, o la más importante que tienden a perder es tiamina. Pero aparte de eso, recuerden que el cuerpo para funcionar necesita energía, necesita ATP. Y el ATP tiene fósforo. Entonces, el fósforo disminuye en estos pacientes. Disminuye el magnesio, disminuye el potasio. Y en esta imagen lo que ustedes pueden ver es la homeostasis, el equilibrio que existe entre el espacio, pues, intravascular y extravascular. Y lo que ocurre durante el ayuno, la célula se repleta. Y esa boca reserva que tú tienes guardada de los electrolitos que te platiqué, sale para que se pueda utilizar para las diferentes funciones, para que la persona, pues, pueda estar respirando, hablando, ¿verdad?, moviéndose. Pero en el momento que tú introduces la alimentación, que se cambia el hecho de que el paciente estaba sin recibir alimentación, que su insulina estaba baja, ¿verdad?, que no estaba utilizando como fuente principal la glucosa, en ese momento la célula comienza a requerir energía. Y para poder funcionar, necesita todos los electrolitos y mentenales que te platiqué hace un rato y la tiamina. Entonces, en ese momento se produce un déficit increíble en el que el paciente puede convulsionar, tener un paro cardíaco, hacer ractomiólisis y hacer muchísimas complicaciones, incluida la encefalopatía de Guarnet-Kurtakov, y aquí puedo estar diciéndoles. Entonces, por eso es muy importante, ¿qué pasa acá? En un síndrome de realimentación, en el momento que introduces el alimento, ¿quién se va a liberar? La insulina. La insulina es una hormona anabólica. A la insulina le encanta guardar. Y en el momento que comienza a llegar la alimentación, va incluso a disminuir lo que es la diuresis. Va a comenzar a guardar estos electrolitos y ahí es cuando ocurren todas las complicaciones, como un mecanismo fisiológico de supervivencia. Por favor, sospechen esta condición en todo paciente al cual se le va a iniciar la alimentación y que ha estado muchísimo tiempo sin recibir. Incluso a lo mejor, mate, alguno de ustedes tiene ahorita algún paciente que se realizó algún procedimiento quirúrgico y a lo mejor nunca se han percatado ustedes que el paciente no ha estado comiendo y de repente llega, ah, por lo que la doctora dijo, iniciemos alimentación. Por favor, consideren el déficit de estas vitaminas antes de iniciar cualquier terapia. Y por favor, es importante que ustedes chequen que lo que ustedes están indicando en sus pacientes realmente se esté cumpliendo. Muchas veces, a mí me pasaba, recuerdo que cuando estaba en hospitales, llegaba y tú le indicas la comida y no se la come el paciente, se la come el familiar. ¿Verdad? Entonces tienes la idea de que el paciente comió y es todo lo contrario. Así que hay que estar muy pendiente de lo que el paciente... ¿Qué pasa? Pues en los servicios de ortopedia es bastante frecuente recibir a pacientes que han tenido fracturas, sobre todo al adulto mayor. Y por lo general observamos fracturas de cadera. ¿Por qué ocurre esto? Porque el paciente tiene una caída. Y una caída que pudo haber sido consecuencia de su estado nutricional. Y cuando este paciente cae, tiene un hueso que se encuentra osteopínico, osteoporótico, semil, ¿no? Por falta de nutrientes también. Pero también ocurre una disminución de la masa muscular. ¿Y esta masa muscular por qué ocurrió? Porque el paciente no se alimentaba de forma adecuada. Y por lo tanto, eso indujo pérdida de la cognición, alteraciones en el equilibrio y caída del paciente. ¿Qué pasa cuando el paciente sufre entonces una fractura de cadera? Probablemente va a requerir cirugía. Pero aparte de esto, ¿qué ocurre? Vienen complicaciones como las que el doctor narró hace un rato. Nada más que desde el punto de vista diabético. Yo te digo que sabes que una fractura encama al paciente. Si el paciente no se mueve por diferentes razones, ¿qué se va a formar? Una úlcera. Y si la úlcera se forma, por esa presión que se está dando sobre esa superficie plana de forma repetitiva, entonces pueden venir procesos infecciosos. Se sabe que el 3.3% de las personas mayores de 70 años tienen mayor riesgo de presentar un proceso infeccioso. Que va en relación, como te digo, también al estado nutricional de nuestros pacientes. Esta diapositiva es como un resumen de todo lo que ocurre desde el punto de vista fisiológico. En cualquier persona que es sometida a un estrés. La cirugía es un estrés. Tener un trauma es un estrés. Si el paciente tiene una quemadura, también. Tu cuerpo comienza a activar mecanismos de supervivencia. Con el objetivo de ayudar a solventar ese riesgo o reparar el tejido que está siendo dañado. Cambios que van desde lo que es la circulación. Uso de mucho más nutrientes para tratar de llevarle todos los requerimientos a esa área que se está reparando. Y entonces se genera liberación de diferentes sustancias. Como por ejemplo, citoquinas proinflamatorias. Interlaucina 1, la interlaucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Valga la redundancia. Es decir que estas tres sustancias que te llevan a una formación catabólica de gluconeogénesis y que te generan también formación de fiebre, quitan el apatito. Entonces son como un círculo vicioso, pero aparte de eso se liberan hormonas contrarreguladoras. Va el cortisol, va el bucabón, entre otros. Y todo esto, fíjate, lo que va a terminar desencadenando en el paciente es algo que se llama resistencia a la insulina. Y ustedes saben que la resistencia a la insulina se asocia a hiperglicemia. Y la hiperglicemia definitivamente trae consigo un proceso infeccioso y mayor estancia intrahospitalaria. ¿Qué pasa en un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico? ¿Qué es lo típico que ocurre en los servicios? Nada por boca el paciente desde la medianoche. El paciente se encuentra en ayuno. El ayuno imita mucho eso que te acabo de platicar. El paciente ya entra a estrés en la cirugía. Por eso hay muchas estrategias que actualmente están abogando por cambiar muchas de las prácticas que hemos ido perpetuando en nuestras generaciones. Es importante en el paciente conocer su estado nutricional. Independiente de que vaya o no ser operado, todo paciente en su hospitalización tiene que contar con algún tipo de método que evalúe su estado nutricional. Hay diferentes instrumentos. Son rapidísimos de utilizar que ya se los voy a mostrar como el famoso NRS 2002 y otros más. Siempre, por favor, no basta que le pongas que el paciente tiene riesgo nutricional. Hay que saber por qué razón. A lo mejor, como te digo, el paciente tiene ausencia de piezas dentarias y tú le estás indicando una dieta normal y el paciente no puede comer. Simple y sencillamente son cambios en la consistencia de su alimentación. Dar seguimiento a su peso, a su índice de masa corporal para ver de qué forma podemos ayudarlo. La Sociedad Europea de Nutrición Parenteral e Interalespen, por sus siglas en inglés, dice que es muy importante ir en busca de estos tres parámetros que te estoy poniendo acá. Si el paciente tiene cualquiera de estos parámetros, tiene mayor riesgo metabólico. Es decir, que tenga complicaciones durante el procedimiento quirúrgico de su estancia hospitalaria. ¿Cuáles son? Esa pérdida de peso que te acabo de platicar, mayor al 10 o al 15 por ciento. Ese bajo peso con el índice de masa corporal y su albúmina. Una albúmina menor de 3 gramos por decilitro. Ojo con esto, porque cuando te digo que el paciente tiene una albúmina menor de 3 gramos por decilitro, no es que vas a considerar al paciente que tiene nefropatía o hepatopatía. Te sirve principalmente desde el punto de vista nutricional para el paciente que no tiene esas condiciones que te acabo de platicar. Bueno, esto está interesantísimo porque anualmente se hacen como estudios a nivel mundial. Se toma un día en los grandes hospitales como para que todos realicen un tamizaje nutricional en los pacientes. Y de esta forma se pueda determinar el riesgo nutricional. Se hace en México y se hace en grandes lugares, en Inglaterra y todo. Y que llama la atención de 56 países que participaron en el año 2016. Ustedes pueden ver esa gran cantidad de pacientes que ya presentaban el riesgo metabólico. Un número impactante realmente que tenían todo lo que les dije hace un ratito. Bajo peso, con ese índice de masa corporal. Entonces, vienen muchísimas estrategias acá para poder ayudar a que nuestro paciente tenga un soporte nutricional adecuado. Soporte nutricional adecuado quiere decir el uso de los nutrientes con el objetivo de que tu paciente mejore o mantenga su estado nutricional, su masa muscular para que haya una adecuada recuperación evitando déficit y no quedarse solamente con el hecho de colocar líquidos intravenosos. No sé si más de alguno de ustedes ya revisó o ha leído los famosos protocolos HERAS o FastTrack, que están con el objetivo de tratar de cambiar muchas modalidades que se han empleado por muchísimo tiempo para el tratamiento de los pacientes que van a ser operados. Entonces, el objetivo de esta es combinar todas las estrategias que sean necesarias. Manejo del dolor, deambulación temprana, introducir la alimentación lo antes posible para tu paciente, evitar el ayuno, no sobrehidratar a nuestros pacientes. ¿Y cuál es el objetivo final de utilizar todo esto? Simple y sencillamente rehabilitar a tu paciente, que esté pronto en su casa, que no esté más tiempo en el hospital para evitarle complicaciones como los procesos infecciosos que te dije. Pero es un reto inmediato para la mejora de la calidad de los pacientes y no es el descubrimiento de los nuevos conocimientos, sino más bien saberlo integrar. Yo se los puedo estar diciendo ahorita, pero es importante que ustedes lo lleven a la práctica también y que vayan obviamente individualizando en cada paciente. Esto resume el protocolo CERAS. En esto se basa justamente el tratamiento del dolor del paciente. Evitar justamente aquellos medicamentos que puedan generar una dismotilidad en tu intestino. ¿Cómo cuáles? Opioides, ¿no? Entonces, medicamentos como esto, bucapina, que van a generar problemas en las evacuaciones del paciente, lo cual obviamente genera discoforo y va a dificultar también la tolerancia a la alimentación. Evitar la hipoxemia. Algo muy importante, evitar sobrehidratar a nuestros pacientes. Se han hecho estudios donde se han visto que los pacientes en los primeros tres días pueden llegar a tener hasta 10 litros de solución un solo paciente. Entonces, el simple hecho de presentar un edema, aunque no sea de pulmón, puede generar también problemas a nivel gastrointestinal y dificultar lo que es la tolerancia a la alimentación. También tiene que evitarse la deshidratación. Hay que estar pendiente de que tanto el paciente como está su diuresis, evitar la inadmisión, como te digo, cuidado con las lesiones. Cuando me refiero a esto de la lesión, lo que hablan los protocolos es que el cirujano trate de tener la técnica más concisa y la técnica más adecuada para cada paciente. Muchas veces ocurre que a veces deciden realizar una técnica un poquito más extensa, muchas veces justificada, en otras ocasiones no. Y entre más grande sea la técnica, mayor es el estrés quirúrgico que el paciente es sometido también. Entonces, siempre va muy de la mano, tanto con anestesia como también con el área de cirugía, transfundir cuando sea necesario, no colocar cuando no es necesario, porque esto también trae consigo complicaciones para el paciente. Y pues obviamente iniciar la deambulación lo antes posible. Entonces, esta es una de las estrategias, uno de los que les comentaba de que se puede realizar uno de los tamizajes fácil y todo de realizar. Este es el NRS 2002, está aprobado incluso para utilizar en pacientes de terapia intensiva. Se asombraría la facilidad y la rapidez. No les quita mayor tiempo para poderlo hacer en el paciente que reciben ustedes en los hospitales. Ustedes lo pueden encontrar, lo encuentran, el maestro, lo pueden googlear y ahí les va a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren cuántas preguntas son acá. Número uno, ¿índice de masa corporal de tu paciente por abajo de 20.5? Sí o no. O sea, hay que pesar a tu paciente y sacarle el índice. ¿Ha perdido peso en los últimos tres meses? Sí o no. ¿Ha reducido la ingesta en la última semana? Sí o no. ¿Es un paciente que se encuentra grave? ¿Está politraumatizado? ¿Está para terapia intensiva? Sí o no. Cualquiera de estas que ustedes respondan sí, automáticamente tienen que pasar a la segunda parte del cuestionario. Si se responde que no, el paciente en este momento no se encuentra en riesgo nutricional y hay que darle un seguimiento posteriormente, a la semana, a las dos semanas, porque esto puede cambiar durante la estancia hospitalaria del paciente. Entonces, una vez el paciente pasa a la segunda etapa, se mira un poco complicado, pero no, fíjense, aquí está un puntaje que ustedes observan leve, moderado, severo. Este puntaje que ven a la derecha habla sobre, o la izquierda de ustedes habla acerca de lo que es el estado nutricional y el otro puntaje que ven acá habla acerca de la severidad de la enfermedad que el paciente tiene. Si ponemos un ejemplo, hagan de cuenta y caso, que uno de ustedes tuvo una cirugía abdominal, presentó un cuadro de dolor abdominal intenso y resulta que cuando entra a la sala de operaciones, tenía un vólvulo o tenía una isquemia mesentérica, esperemos que no sea así. Entonces, ahí va el primero, lo evaluamos y buscamos, a ver, ¿a dónde está la cirugía? ¿a dónde está la cirugía? Ah, fue una cirugía abdominal mayor, automáticamente ese paciente ya tiene los primeros dos puntos para asignar en el EDRS siguiente. Entonces, vamos a continuar viendo su estado nutricional. Como era uno de ustedes, que están súper bien ahorita, probablemente su estado nutricional era normal. No había habido pérdida de peso, no tenía el índice de masa corporal bajo, por lo tanto el paciente se queda con dos puntos. Y como ustedes pueden ver acá, mayor o igual a tres puntos significa que el paciente se encuentra bajo riesgo nutricional, por lo que la estrategia del soporte nutricional tiene que implementarse lo antes posible. Si es menor a esto, hay que estar evaluando a tu paciente continuamente. Hagan de cuenta y caso que esto hubiera ocurrido en un paciente que ya tenía cáncer y ese cáncer obviamente lo había acondicionado a pérdida de peso. O el paciente del 100% de lo que estaba acostumbrado a comer, hoy te come como el 5 o el 10%. Entonces, automáticamente buscas acá pérdida de peso del paciente y aquí está, ingesta energética menor al 25% en la última semana, 3 más 2, 5 puntos. Y otra cosa, tiene más de 70 años, un punto más, tiene 6 puntos. Ese paciente tiene mayor riesgo nutricional, mayor riesgo de complicaciones durante el procedimiento quirúrgico. Esta es otra estrategia muy fácil, otro que se puede utilizar es la valoración global subjetiva. Lo que te interesa saber es si el paciente tiene pérdida de peso, si tiene alteraciones gastrointestinales, si tiene edema, cuál es su capacidad funcional. Y este Nutri-Score es el que se utiliza en terapia intensiva, donde se puede utilizar también el uso de la interlaucina 6, ¿verdad? Para poder definir también el riesgo metabólico y nutricional de nuestro paciente. Entonces, se trata de integrar todos los conocimientos. Todo tiene que ir de la mano, de una forma multidisciplinaria para tratar de controlar el estrés metabólico que el paciente va a presentar. Entonces, tenemos que preparar muy bien al paciente, hacer esa valoración nutricional lo antes posible. Bien, por favor, no al ayuno prequirúrgico. Todos creo que pensamos en algún momento que el paciente esté sin comer, realmente es algo inofensivo. Pero no nos ponemos a pensar todo lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando una persona entra a cirugía aún estando en ayuno. Esta es una recomendación que surgió hace muchísimos años, porque por ahí se documentó uno que otro caso de pacientes que supuestamente tenían complicaciones y uno que falleció durante un procedimiento de inducción anestésica asociado a broncoaspiración Mendelson, recordarán ustedes. Pero actualmente se han hecho diferentes estudios encontrando que realmente, aunque el paciente reciba alimentación, líquidos o incluso cierto tipo de alimentación desde el punto de vista sólido, unas horas antes de la cirugía, no genera mayor riesgo de broncoaspiración y que por todo lo contrario, te disminuye la resistencia a la insulina. Cuando tú estás en ayuno, que es lo que ocurre usualmente en todos nosotros, cuando nos vamos a dormir y dejamos de comer, nuestro cuerpo comienza obviamente a tratar de mantener nuestras funciones corporales, lo cual lo obliga a utilizar nuestra reserva de glucógeno. En el momento que eso hace falta, pues el cuerpo comienza a utilizar reserva de otro lado. La masa muscular es de las matadivosas que existen, comienza a donar nuestros aminoácidos de cadena ramificada que se van a utilizar como fuente o sustrato que van a ir al hígado. Entonces nuestro paciente ya se encuentra catabólico. Y cuando entra el procedimiento quirúrgico, cuando comienza la cirugía, ese paciente hace más catabolismo todavía. Hay proteólisis, como les digo, glucólisis, el paciente tiene hipólisis, utiliza todos los sustratos. Entonces, ¿qué se ha visto? En diferentes estudios se ha documentado que los pacientes a los cuales les hacen estudios y se les han dado líquidos previo a la cirugía, disminuyen la resistencia a la insulina en un 50%. Tienen menos complicaciones y hay mejoras en la cicatrización de las heridas. Pero cuando me refiero a esto, lo que se ha visto es, recuerda, nuestro tracto gastrointestinal, cuando nosotros comemos, por lo general los líquidos pasan de nuestro estómago a nuestro intestino en cuestión de 90 minutos. Por lo tanto, se ha establecido que un horario que se consideraría seguro para nuestro paciente es administrar líquidos dos horas antes de la cirugía. Estos líquidos, que son con carga de hidratos de carbono, pueden ayudar a disminuir la resistencia a la insulina. Si vamos a administrar alimentación, que más bien es de sólido, se recomienda que no sea más de ocho horas. O sea, el paciente ocho horas fue su última comida sólida y dos horas antes del procedimiento quirúrgico. Y que conste que esto, no lo digo yo, si incluso se comenzó a trabajar con este protocolo ERAS en cirugías de colon. Actualmente se aplica para cirugías de oncología. Hay protocolos también de ortopedia que se están siguiendo del protocolo ERAS. Se aplican para páncreas y, bueno, varios. Y aquí puedo estarles diciendo de todo en lo cual se está utilizando actualmente este tipo de procedimiento. Y esto es lo que ocurre al utilizar los hidratos de carbono. Disminuimos ese catabolismo muscular que les acabo de explicar. Mejoramos la sensibilidad de la insulina. Entonces, disminuimos estas hormonas contrarreguladoras, aumentamos la reserva de glucógeno y el cuerpo trabaja en una mejor armonía, lo cual va a permitir, pues, recuperación adecuada de nuestro paciente. Miren, esta es una revisión de las cargas de hidratos de carbono que se pueden utilizar en nuestros pacientes. Estos son los diferentes lombres que todavía, pues, ahí están entre sí y no todavía en el país, les voy a decir. Y aquí la cantidad de tiempo que recomiendan las diferentes sociedades de anestesia. Como ustedes pueden ver, dos horas para lo que son los líquidos, ¿verdad? Y en el caso de lo que son los sólidos, si es ocho horas, en el caso de que es una comida un poco pesada. Ahora, también es importante mencionarles acá que se han hecho estudios comparando lo que son estas cargas de hidratos de carbono, que ya vienen así comercializadas con jugos. Entonces, aquí lo importante es evitar de que lo que tú vayas a administrar en líquidos no tenga proteína o no tenga grasa, algo que dificulte el vaciamiento gástrico. Por eso se habla que incluso hasta jugos podrían llegar a utilizarse en nuestros pacientes en una cantidad aproximada de unos 200, 400 ml previo al procedimiento dos horas antes, como les digo. Entonces, sí están descritos, ¿verdad? O el uso de soluciones que tienen concentraciones al 12%. Oigan, pero el ayuno, no solamente para ir, el ayuno por lo general que ocurre con nosotros cuando recibimos al paciente después de la cirugía, ¿no? ¿Qué pasa? No puede iniciar la vía oral porque lo acaban de operar. Número dos, no tiene ruidos intestinales, doctora, todavía para poderse reiniciar. Y cuando al fin escultamos los ruidos, vamos bien despacito. Y ahí le prolongamos más al paciente el estado de invernación, de catabolia, que les acabo de platicar hace un ratito y su recuperación. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente mantiene este ayuno? Esto genera atropia de las vellosidades colónicas. Esa atropia va a llevar a dificultad de la absorción, pero también, ¿sabes qué? Aumenta la permeabilidad intestinal. Y si hay permeabilidad, ¿quiénes van a salir? Pues las bacterias. Y entonces las bacterias generan sobra crecimiento, luego se liberan entonces estas bacterias a la circulación y tu paciente está séptico. Entonces, por eso es importante evitar el ayuno. La recomendación obviamente se trata de individualizar a nuestros pacientes, pero quiero recordarles algo. Nuestro tracto gastrointestinal, después de un procedimiento quirúrgico, en el cual se ha generado el famoso hílio, que suele ser mucho más frecuente en cirugías abdominales, trabaja de formas diferentes. Por lo general, el intestino delgado comienza o tiene superistaxis después del procedimiento quirúrgico en las primeras seis horas. El estómago se tarda un poquito más y puede tardar aproximadamente unas 12 o 24 horas máximo y el colon aproximadamente es el que puede llegar hasta a veces 3 o 5 días en algunos casos. Pero entonces aquí es importante no basarse en la peristalsis. Hay otros factores para evaluar si el paciente está listo para iniciar alimentación. Está distendido tu paciente, hay dolor abdominal en el paciente, expulsa flatos al paciente, tantas cosas que pueden seguir y no solamente basarte en lo que es la peristalsis. Incluso, ¿qué se recomienda? Se ha visto actualmente que en estudios en los cuales se ha dado la alimentación en las primeras 24 horas, el paciente tiene una mejor recuperación que el paciente que recibe la alimentación posterior a este periodo. El soporte nutricional lo puedes administrar de diferentes vías, pero la más importante y la que siempre tienes que pensar es la vía oral, lo más inocua, lo más fisiológica posible. Si mi paciente no la puede tolerar, ya sea por diferentes problemas, estrés, tengo en este caso que es un paciente que la comida que le traen en el hospital no le gusta, el sabor, la textura, la temperatura, la presentación, su enfermedad, tiene un problema cognitivo, tiene una desnutrición muy severa o come menos de lo que le toca, probablemente va a requerir una sonda. Los protocolos también te hacen énfasis que evitemos la colocación de tubos o sondas de forma innecesaria. Muchos pacientes salen de cirugía con sondas que generan más disconfort. En el caso de pacientes que el médico diga, no, este paciente porque le acabo de hacer una anastomosis, es un procedimiento abdominal, se va a tardar más tiempo en comer, probablemente sí podría considerarse la colocación de la sonda. Y en casos ya diferentes que no toleren ni la alimentación enteral, ahí sí viene ya lo que es la alimentación parenteral. Estos son los requerimientos energéticos. Si en tu hospital tienen calorimetría, fabuloso. Si no tienes, puedes utilizar, fácil, calcularla por el peso del paciente, 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso. Ojo, esto es para un paciente que no tiene obesidad, ¿verdad? Para un paciente con obesidad es muy diferente porque se habla de cierto margen y en general no se trabaja tanto por lo que es el peso actual de tu paciente. Imagínate, tu paciente pesa 100 kilos y tú le calculas 30 calorías, ¿verdad? 30 kilocalorías. Entonces ahí nos utilizamos esto. Entonces, es importante determinar si nuestro paciente tiene riesgo metabólico porque queremos disminuir el riesgo de esas complicaciones. Ver si nuestro paciente ya llegaba con desnutrición. Hay ciertas patologías, ciertas cirugías que nos obligan de entrada que a nuestro paciente incluso se le considere el uso de la inmunonutrición. Inmunonutrición es utilizar inmunomoduladores, obviamente con el objetivo de tratar de atenuar un poco la respuesta metabólica que nuestros pacientes presentan. Como por ejemplo, el uso de la glutamina, de los omegas, de la arginina que se han descrito. También tiene que ser individualizado. Y es algo que se ha visto, que beneficia principalmente a los pacientes que ya presentan desnutrición. Pero también se recomienda para aquellos pacientes que van a tener una cirugía que involucre cabeza, cuello, abdomen alto, es decir, duodeno, páncreas, estómago, esófago, ¿verdad? Al menos se recomienda 7 a 14 días de soporte nutricional previo. ¿Cómo, doctora? Así que obviamente vamos a sopesar si el paciente no tiene una cirugía de emergencia. Si es una cirugía de emergencia y depende de eso, no le voy a llegar a decir, no lo puedes operar hasta que yo lo nutra dos semanas. Si el paciente con un isquemia o con un fórmulo, no, por supuesto. Se trata de pacientes que en los casos, por ejemplo, es una cirugía programada, no te chance de optimizarle su estado nutricional para disminuir las complicaciones que te he platicado este día, ¿no? Entonces, pues estas son las que le comentaba, ¿verdad? El uso de los otros nutrientes, en el caso de la glutamina, pues como un aminoácido semisencial, principalmente para el paciente que no va a recibir nada por vía oral o alimentación enteral, lo podríamos administrar pues a través de lo que es la alimentación para enteral, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de fórmula? La que tú tengas, ¿verdad? Finalmente, y simplemente lo que tú tienes que ver en el paciente es que haya tolerancia para el paciente. Se adapta a cada paciente. Si una fórmula dice que es renal, que es hepatópatia y es la única que tengo en el hospital, probablemente sí la puedas utilizar en tu paciente también, ¿no? Y lo mismo, iniciar la alimentación lo antes posible en tu paciente, las primeras 24 horas posterior a tu procedimiento quirúrgico, adaptada. Le inicié, doctor, a la vía oral. Ahora veamos cómo está el paciente, ¿verdad? Que sintió, ya lo puse a caminar para favorecer la motilidad de su tracto gastrointestinal también, ¿verdad? Y obviamente considerar el uso de la sonda en aquellos pacientes que sabes que no vas a comer, no van a comer en la siguiente semana, ¿verdad? Solo que no haya tolerancia a la alimentación enteral, ahí sí ya estamos pensando en colocar lo que es la alimentación parenteral, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes lo que les he dicho, 24 horas, por favor, consideren el inicio de la alimentación lo antes posible en sus pacientes. Rompan ese círculo vicioso, aquí pueden ver ustedes, hasta un 70% de los pacientes muchas veces puede presentar intolerancia a la alimentación enteral, diarrea, dolor, vómitos, distensión, pero ¿saben qué? Muchas de las veces no es culpa de la fórmula que ustedes le están colocando. Es más bien que no le han quitado el opiáceo, es más bien algún medicamento o algún desequilibrio electrolítico que ustedes no han resuelto todavía, o tal vez la cantidad, la velocidad, o muchas veces ocurre, sí le indiqué alimentación enteral, doctora, pero ustedes no se fijan que la enfermera muchas veces o la persona a cargo, a veces nosotros mismos, por desconocimiento, administramos la fórmula helada, y eso también puede favorecer que no haya una adecuada tolerancia a la alimentación. Punto importante, esto es para paciente que se encuentra hemodinámicamente estable. Si tu paciente está inestable, está hipotenso, está hipoxémico, está cirótico, no le vas a iniciar alimentación, porque lo que va a ocurrir es que tu paciente va a hacer isquemia. Entonces más bien ahí tienes que corregir estos factores primero y una vez el paciente está estable, a lo mejor está con aminas, pero están en rangos que son aceptables o no las estás, ya le subió, doctora, ahora estaba 10 y ahora está 20 y están así, en ese paciente no, si está controlado, si puedes iniciar la alimentación enteral y vas poco a poco evaluando los parámetros que platicamos hace un rato. Entonces, cuando la alimentación parenteral, como ya te dije, no pude dársela por vía oral, por diferentes razones, no me toleró la alimentación enteral, doctora, le descarté un proceso infeccioso, la diarrea que tenía por la fórmula no es porque se la están administrando muy rápido, no es porque no tiene la temperatura adecuada, doctora, ya le corregí todos los desequilibrios y sigue presentando diarrea, le cambiamos la fórmula, ya la vio todo mundo y sigue igual, alimentación parenteral, ¿no? Se trata de evitar de que tu paciente se vaya a desnutrir. Entonces ahí sí está considerada. Puntos claves que quiero que ustedes lleven a casa. Entonces, por favor, la terapia nutricional es tan importante como la administración de cualquier antibiótico, como cualquier cirugía que se le realice a tu paciente. Si no hay un adecuado estado nutricional, aunque utilices la mejor técnica quirúrgica, tu paciente no va a tener la misma recuperación, no va a tener los mismos desenlaces. Siempre, por favor, determina el riesgo de tu paciente. Síguelo, ¿verdad? Da seguimiento, corta desde ya desayuno innecesario, realiza protocolos con tus servicios, reúnanse. Esto es algo que hasta anestesia ya está cambiando en diferentes partes del mundo. Indializamos cada caso. Quiero finalizar, porque a mí me encanta este logo realmente. ¿Qué nos dijo el doctor Arvid? El doctor Arvid era un médico sueco, que también tuvo un gran impacto en el crecimiento de la nutrición, sobre todo en cuanto a los componentes de la alimentación parenteral, en cuanto a lo que son las fórmulas lipídicas. Él es médico, también era médico, falleció en el 2003, y justamente luego trabajó, estuvo en su formación con grandes bioquímicos, se enamoró de la bioquímica, y ¿qué le llamó la atención a él? Una alimentación insuficiente en una población es signo de pobreza, pero la desnutrición hospitalaria en la actualidad es signo de ignorancia. Cambiemos eso, ¿eh? En cualquier momento podemos ser nosotros, un familiar, ¿verdad? Alguien tiene que comenzar con esto. Espero que esta plática los haya incentivado para que ustedes también revisen un poco más acerca de esto, para que se reúnan con sus servicios, con las personas a cargas del área del lote.